Las TIC en inglés La renovación social, tanto a nivel tecnológico como a nivel humanístico, depende de la capacidad creativa de los individuos que forman parte de la sociedad de un país. Moral Pérez María Ester, de 1999, educando. En este sentido, nos deberíamos preguntar cuál es el rol del profesor actualmente. Los avances en el campo de las TIC han cambiado los roles que le toca desarrollar a los docentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. En primer lugar, es un profesor que reflexiona cómo aplicar las nuevas tecnologías en su asignatura. Creando un blog donde los alumnos pueden interactuar, ver el resultado de sus trabajos, repasar lo visto en clase. Por lo tanto, un profesor de las nuevas tecnologías, como dice Maribel A. Marqués, es un facilitador de recursos en cuanto que tiene que proporcionar todas las herramientas. Un conductor dirige el proceso, comparte con su equipo de trabajo lo que sabe, guía, ayuda, comprende. Además de ser un manejador de un enorme volumen de información. ¡Gracias! 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 A la hora de trabajar en el aula de inglés, la búsqueda y tratamiento de información son unas herramientas clave, ya que permiten a los alumnos mejor comprensión de lo que van a ver y observar, para futuros trabajos, cómo hallarla. Una manera de motivar a los alumnos es la utilización del vídeo. Así lo explica María Elvira Barrios en su artículo La utilización del material de vídeo en la clase de inglés de niños de corta edad 2000. Claro está, habiendo trabajado antes el vocabulario de difícil comprensión que se va a ver en él y teniendo en cuenta que esté adaptado al nivel de los alumnos. Las fases visualización y actividades de comprensión, estudio de la lengua y extensión y transferencia se deben al autor Barry Tomalin. De este modo, las nuevas tecnologías favorecen el feedback entre el profesor y el alumno, creando un ambiente de lo que en inglés se conoce como el information gap. ¿Ale? Ok, otra vez. ¿Qué? ¿Veas? 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 El trabajo en equipo, por su propia esencia, se trata de fomentar el aprendizaje activo y lo más autónomo posible por parte del alumnado, que se ve confrontado a tomar decisiones en torno a cómo proceder en el aprendizaje, qué recursos utilizar, cómo seleccionar y elaborar la información encontrada, cómo organizar y repartir el trabajo entre los miembros del grupo, cómo presentar el producto resultante, el profesorado se sitúa así en el papel de orientador, guía, mediador. Gracias. Gracias. A mí es una afición que no me gusta, es una tecnología que no me apasiona. No, hay cosas que no las tengo a entender y tengo dificultad en entenderlo, solo cuando nos mandan trabajos o así. Sí, como han puesto los nuevos ordenadores, pues sí que sacamos a veces los ordenadores y hacemos actualidades con ellos. Hacemos powerpoints, ejercicios, internet, cosas muy chulas porque han creado un blog. Ya, vale, ya, porque ahora como han puesto la nueva pizarra, sí, sí, estamos ya avanzados. Hombre, las nuevas tecnologías están para ello, ¿no? Para que todo resulte más fácil y que sea más rápido. No, porque también hay nuevas cosas, pero también si te coges un anticrón y también aprendes. Google, YouTube, juegos y el servidor del colegio en inglés. Cuando nos mandan buscar algo, meto la Wikipedia. Sí, bastante. Con la pizarra digital y con los mini portales. Yo creo que como lo hacen muchas también, no hace falta ni más ni menos. Igual, parecido. Porque se me da bien el ordenador y se me da bien lo otro, lo de escribir la pizarra y hacer diversos. Es divertido estar con el ordenador que está escribiendo la pizarra. Porque, no sé, me llama más la atención el ordenador que no estar escribiendo parecido. Que se hace lo mismo casi. Pues, como ha dicho Miguel, el PowerPoint. Cuando hace un trabajo que empecé a hacerle, ya lo había usado, pero esa vez me quedó bastante bien. Primero ordené todas las diapositivas, escribí todo y después empecé a buscar las fotos. Después puse movimientos a las fotografías y a las letras. Y después puse el color y eso de las diapositivas. En Internet va mucho más rápido todo. Que si lo buscas en cualquier cosa. En YouTube, en Moxila, Google, en Powerpoint, en Word, el blog de inglés, el servidor de clase y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!